Nos encontramos aquí reunidos 350 mujeres y hombres a los que los españoles nos han encargado que busquemos una solución política. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. No. Mariano Rajoy Bray. No. No. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sí. Sí. El 26 de junio tienes que votar sí. El único sí que garantiza el cambio. Vota Partido Socialista. Vota Partido Socialista.